Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Doom Bueno, básicamente he hecho un barrido, vale, he entrado simplemente donde me quedé, no ha pasado nada más Y, madre mía tío, esto sí que no lo había visto, mirad que piscina de heces y cuerpos que hay aquí, macho Vale, bueno, básicamente lo que me han dicho ha sido que tenemos que ir a destruir cuatro nidos, vale Tengo las mismas armas, lo mismo todo, no ha habido variación al respecto Por allí hay monsters, pero vamos a pasar de ellos, no vamos a venir por aquí Vamos a pasar de ellos porque hay por aquí cositas para hacer, vale Tengo ya esto, os explico, vale, lo que ha pasado Resulta que me he metido, he ido a iniciar la partida y me he encontrado con que, bueno, pues me han reventado el ano de una forma vasta en una zona Y al poner el punto de control he vuelto a aparecer aquí al principio del todo Por alguna estrellas bastante destrozadas No sé por qué me he lanzado tan a los YOLO de la vida Vale, vale, ya está Carga súper rápida ahora el bicho este Vale, todo esto hay que hacerlo de nuevo, creo Hay que hacerlo, vale, ok No pasa nada Mirad, básicamente, aquí Nos va a salir ahora un monster Es que hay cosas que sí que aparecen como que ya las muestras Como por ejemplo la mejora esa Ya me la ha contabilizado como que ya la he cogido La mejora del arma Lo que tenemos que hacer es ir a buscar al hombrecito este Que he dejado a uno Y por aquí se está llevando al otro que lo va a mandar allí en frente ¿Lo veis? Aquí el que está allí Así que tenemos que llegar hasta allí Y como llegamos hasta allí Parkour Vamos a ir Este es el otro Que este es el que he visto antes Que tenía aquí una mejora del traje Vale Por ahí he pasado también antes Es que hay cosas que ya he visto, vale Pero no por nada Sino porque es que como he avanzado bastante Y me han matado Me ha tocado bastante los pies Pues he dicho Venga, lo arranco de nuevo Y ya está Este parkour de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me he enganchado? Ahí, enganchate, primo ¡Engánchate! ¿Por qué no se quiere enganchar? ¡No! ¡Uf! A ver, mal que no he caído en nada de lava A ver, sube De aquí Allí Sube ¿Y ahora por qué no se quiere enganchar en aquel? A ver ¡Oh! ¡Coño! Ya No quería De aquí a allá arriba ¡No! Me he conseguido llegar Digo, ¿qué le pasa al salto ahora? ¿Cómo que salto menos? ¡Ay! Vale Vamos a intentar aguantarlo hasta el mismo puto borde Porque de aquí Creo que sí que saltaba ahí arriba No, es de aquí a ahí Vale, vale, vale Me hacía yo Yo me he pillado un poco largo Vamos a coger esto Por si acaso no No lo puedo coger Pida tampoco Pues venga, caballero Necesito su brazo Y bueno, como misiones Digamos, adicionales en este nivel Las voy a mostrar Para que lo veáis Me han puesto la de tres poseídos Con un bidón ¿Vale? Mata a tres poseídos con un bidón explosivo Pisotón contra la acera Que es básicamente atacarlos desde arriba Y el de todo un coleccionista No hay cosas que he conseguido hacer Cosas que evidentemente Pues sigo todavía en ello Lo he matado desde abajo No pasa nada Ya saldrá ese He estado probando a saltar encima de ellos Pero Pero no me lo Como que no me lo pilla ¿Sabéis? Vale Supuestamente Ahora mismo Hemos bajado el El tema de las Explosiones Fuga de gas Detenida Uh Aquí hay un noob Este no lo había visto Me reviento Venga Movimiento, movimiento Movimiento, amigos Este es el que me debería de contar Ese es el que viene como no se que de la acera ¿Qué es eso? A ese no lo conocía Es más A estos a ese no los conozco ¿Qué es esto? Estos son nuevos Uh Que me revientan Esto es lo que me ha pasado antes Vale, 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 vale O sea que son estos come mierdas Los que me revientan De esa forma tan Injusta ¿Dónde está el último? Vale Nido destruido Ok Amenaza demoníaca reducida en un 25% 1 de 4 Evidentemente Vale, ok Esto ha sido nuevo para mí Pues de nuevo Tenemos un nuevo tipo de bicho Que no conocían No sé Ok Venga, vamos allá ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Supongo que tendré que regresar, ¿verdad? Porque por aquí no parece que haya ninguna Ninguna puerta Ni nada Hay restos Como en toda la instalación Vale Ok Hemos podido coger un poco de munición Esto aquí No se abre ¿Verdad? Vale Buenos escapes Uh Aquí hay un primo No lo puedo pillar por arriba Ese ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Por ahí es por donde he venido Hay que ir hacia acá No me gusta que suenen Ahí hay otro nido ¿Lo habéis visto? Hay otro nido ahí adentro Mirad Está ahí ¿Lo veis? Vale Entonces esta debe ser La última puerta O algo así Vale Por aquí En esta dirección Parece que hay también nidos Joder Ya estamos con El amiguito este Oh No No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No se hacen aquí tantos. Hostia, hostia. Uff. Uff. Me queda... Me queda pillado. Vale, vale, vale. No. Este es el sitio de antes. Este es el sitio de antes. Este es el sitio de antes. Del otro núcleo. Y eso es lo que supuestamente hay que hacer. O sea, matarlos así. Desde arriba. ¿Me entendéis? Vale, muérete. ¿Dónde hay más? Vale. Que me vayan dando vida porque si no, esto se nos puede complicar mucho. La mata con su propia pierna, ¿lo habéis visto? Es súper vasto el juego, eh. Creo que quedaba uno, eh. En este... No, en este no es en el que me han matado antes. Era otro. No, no, era este, era este, era este. Sí, correcto. Vale. Usamos esto. Y cambiemos de arma porque fijo que se va a liar, efectivamente. Vale. Prefiero asegurar un poco. Porque, total, tenemos bastante munición. No, no, no consigo petarlos, tío. Vale. Vale. Y tenemos ahora de los grandullones también. Vale. ¿Por qué me he agachado? Una pregunta que siempre me haré. Vale. Muérete. ¿Done? 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 Maravilloso. Maravilloso. Recogemos por aquí cosas. Una de estas. De estar paseándome por aquí encima. Me voy a caer y me voy a reír menos, ¿sabéis? Vale. Vamos a coger la pistolita. Intentar regenerar un poquito de vida. Me, me, me escriben ayer un mensaje en Twitter. Me hizo gracia porque me dijeron, tío, el encuadre, porque se me ve nada más que la frente, ¿vale? Pero es porque me echo hacia adelante. Porque me meto mucho en el juego, ¿sabéis? Vale. Aquel lado de allí parece más sencillo para saltar. Y por ahí... ¡Ahí hay algo! Vale, 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 vale. Vamos para allá. ¿Dónde voy yo ahí? Madre mía. Bueno, me la estoy jugando. Vale, ok. Y ahora para volver... ¡Uf! ¡No! Que me quemo, que me quemo. ¿Que cómo salgo de aquí? Que no puedo salir, ¿verdad? Me cago en la puta. ¡Ay! El parkour de los cojones. Vale, menos mal que recargamos desde aquí. Bien. Amenaza demoníaca reducida en un cincuenta por ciento. Bien. Vale. Cargamos desde el punto de control. Maravilloso. ¿Y aquello de allí aparecerá ya como que lo cogió o no? Dios, ¿qué? Hay momentos en los que, ¿veis? Es súper complicado calcular el... Me voy a morir, ¿vale? En un momento ya está, no pasa nada. Pero es súper difícil calcular el salto porque hay veces que da el salto súper corto y veces que lo da súper largo. Porque depende un poco de si te chocas con alguna de las cosas que hay intermedias. Esta muerte ha sido súper absurda, pero es que quería probar a saltar desde ahí. No me lo tengáis muy en cuenta. Amenaza demoníaca reducida en un cincuenta por ciento. Venga. Venga. Vamos para allá. ¿Veis? Ese salto es como que está limitado. El salto ese. De alguna manera. Vale, allí no hay nada. Voy a probar a saltar desde aquí hasta allí directamente. Ahí. Ya está. Perfecto. Porque es que no. O sea, es un no, no, no en toda regla. El salto ese. Vale. Y desde aquí, allí. Ahí vamos. Estoy al máximo. Wow. Me ha molado eso. Vale, ya estamos entonces en la parte del principio. Por ahí es por donde hemos entrado. Aquí es donde estaba el tercero de estos. ¿Esto se podrá romper? No. Simplemente revientas esto, pero no revientas la puerta. Ok. El acceso este no lo hemos conseguido. Así que tendremos que encontrarlo. Vamos a mirar por este lado. Uf, tengo gente. Vale, perfecto. Hemos jugado ahí con el entorno. ¿Dónde están? Aquí tengo de estos. ¿Cómo era, coño? No era tan difícil morirte, tío. Vale. Me gustaría encontrar una zona en la que se podía hacer bastante fácil el logrito ese de... El logrito de las procciones, ¿sabéis? Yo no sé, tío. Le doy la vuelta a la cabeza. Le hago de todo, pero menos lo que quiero. Esto debería de contar, tío. A mí no me jodas. Punto de mejora de armas. Vale, eso es una cosa que me han explicado al principio, ¿no? Habéis visto. Pero ahora me empiezan a contar ya las muertes de los enemigos. Me cuentan en las barritas esas de ahí arriba, ¿vale? Entonces, si consigo ir rellenando, pues me van dando puntos de mejora. Ya sabéis cómo va. Vale, me gustaría encontrar el sitio ese. Ahí hay una puerta abierta. Me gustaría encontrarlo porque ahí se podía hacer bastante fácil el... El del explosivo, ¿vale? Dentro de los que tengo... Piso tengo contra la acera. Mira, ya me han contado uno. Menos mal. Y el de tres poseídos con un bidón... Es el que... Está... Está fácil. Pero hay que encontrar el sitio. Creo que era por aquí. ¿Es posible? Esta es la zona del principio. Ahí es donde estaba el que me dio la mejora. Ese no lo habéis visto vosotros porque lo conseguí... Lo conseguí en el otro vídeo, pero... Vale, y ese es el ascensor de la parte de abajo, ¿no? Parece. ¿Por aquí? Eh, por aquí. Vale, bien, perfecto. Revienta. Es por aquí, es por aquí. Ok. Done. Vale, ahí abajo, ahí abajo. Venid por acá, venid por acá. Oh, son 92. Me falta uno. Tengo que ir. Vámonos. Vámonos. Sube y pilla a este. Vale, ya venid, ya venid. Yes, yes. Venid por aquí, venid por aquí. Vamos. Venga, venid, venid, venid. Vale, ¿cuántos hay? Uno. Dos. ¿Dónde está el tercero? Venid. Tíralo, qué tonto. Vamos. Venga. Se van. Me cago en la tontería que tienen. ¡Vamos! No. Es posible antes de que me quiten todo el escudo y todas las cosas. Vale. Ya son aquí los cuatro. Ok. Vale. Yes. Desafío completado. Vale. Pues si lo tenéis que hacer, pues aquí se hace muy sencillito. Me han dado otro punto de mejora de armas. Maravito pendo. Venga, vamos a meterlos. Disparo explosivo. Recuperación veloz. Reduce el tiempo de recarga entre un disparo explosivo y otro. Vale. Este me gusta. Este me gusta. El zapetardazo aumenta el tamaño de la explosión. Esto es todo del... De ese. Y aquí. Las palas que se disparan mientras haces zoom atravesarán a los objetivos. Uh. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y ahora aquí que tenemos recubrimiento de uranio. Tal. Romper cráneo. Romper cráneo. Si la pala te va a estar ahora. Nada. Vamos a meterle entonces un punto de mejora de... En alguna de las otras. Y ya está. A ver. Esto. Solamente tiene una mejora. Este ya sabéis que lo puedo ir intercambiando. Eh. Sería de mira táctica al otro que lo tengo todavía bloqueado. Y en este tengo los dos. Tengo el ráfaga cargada y tengo el disparo explosivo. Vamos a poner el disparo explosivo. Vamos a irlo mejorando. Y vamos a ver que nos cuentan por aquí. Uh. Base de datos. Eh. Sobre la fundición. No. Base de datos. Puesto de salud. Nada. Vale. Son datos antiguos. Aquí arriba que pasa que hay uno mal, eh. Al menos. Madre mía. Que puntería tengo. Ala. A pastar. Coño. Os juro que le estaba dando, eh. O por lo menos era mi intención. Vale. No hemos perdido mucho. Así que no está mal tampoco. Vale. Y salimos por aquí abajo. Al nido. Al anterior nido. Que esto, aquí es donde me mataron antes, ¿vale? Ahí es donde estaba el nido sangriento ese. Vale. Y por aquí es por donde nos hemos ido para coger el ascensor. Ok. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos a empezar a hacerle un poquito de caso ya al minimapa porque tenemos dos objetivos. A 50 y a 140 metros. Vamos a verlo. El de a 50 metros es este. ¿Vale? Bueno, a 20 ahora. Y tenemos que encontrar el otro Porque necesito Los pases La recortada Aparte no me has terminado La limpiada antes al final Pensaba yo que sí Y no, aquí es donde me he ido corriendo Como un pussy Bien, ese sí Creo que me lo han cortado Este no Evidentemente A ver se lo hemos deshecho No era mi intención deshacerlo, la verdad Dios, 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 Dios Espera, espera, primo Si podemos dejar De llevarnos golpes tontos ¿Este sí cuenta? No ha contado, me cago en la leche, tío ¿Cómo hago para que me cuente eso? Vale Ahí queda Vale Lo podía haber intentado hacerle el otro Es un poco regular nada más Estoy tan cerca Pero son tan grandecitos Bien, pasa amarillo Son tan grandecitos que al final No les hago nada con eso Vale Ahí hay un Una bicha de estas ¿Cómo hago para subirme ahí? Pregunto De aquí para allá, ¿no? No Pero De aquí para acá sí No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! 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 ¿Sí o qué? ¿Qué le pasa al loco este? Que no parece que le suda los cojones Solo que lo estoy metiendo entre pecho y espalda No era lo que quería Pero bueno Me va a valer Caballero del infierno Madre mía Madre mía Joder ¿Qué chicas tengo, tío? Vale Queda uno allí Esto que ha sido Al intentar subir ahí arriba, ¿verdad? Joder Joder, mío Dame el puto logro Salta un poquito más Cabrón Punto de mejora de armas Bueno, me han dado el punto de mejora de armas Por Por aniquilación No por No por el premio Quiero subirme, tío Tiene que haber una forma de subirme desde aquí Estoy Vamos No se quiere agarrar Vale Pues abramos Abramos entonces el amarillo Porque aquí no me deja Necesito el azul Y ahora lo conseguiremos el azul, pues Cambiar de arma Vale, eso es la salida Entonces, ¿dónde está la puerta amarilla? Lol Estará para allá ¿Dónde está la puerta amarilla? Me han dado el pase amarillo Pero No Mira que como me pase como en el Warframe Y sé ahí a través del ventilador ese Por donde me tengo que ir No sé qué es, tío Parece un paquete de vida Múltiple Vamos a parar ahí enfrente No, aquella no es Aquella fue la que entré Esa es la parte de abajo Que tan de matamos al primer corazón Vale, me encanta dar vueltas Es una de esas cosas que me pasa No No, 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 no ¡Lárgate! Por favor ¡Dios! ¡No! ¡No! Me la he jugado, tío A pegar ahí un salto Y digo Me voy Que estaba uno de vida Pero ¿De dónde coño salió el pavo ese? ¡Madre de Dios! Creo que la puerta era esa Por lo menos Ya has rellenado Tu formulario Vale, salimos desde aquí Bien Amenaza demonísta reducida En un 50% Bien, bien, bien No, no, no Otra vez la pelea Contra el pavo este ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pienso yo? Vale La primera la he sacado De puta coña Así que vamos a ver ¡Bua! Me voy a tener que concentrar Y todo, tío Vamos bien, venga Vamos Directamente al fusil Vamos a limpiar primero el área Amenaza demoníaca reducida en un 50% Hasta luego, primo No, chaval Pero si es que me puto revienta Esto no es vida, ¿verdad? Así Mira, que me vayan soltando a menos vida O algo Ya ves, chaval Pero si es que Con el hijo de la gran puta este Cada vez que pega un salto Me revienta Doné, ¿verdad? Me he quedado en la mierda, ¿eh? Me he quedado en la mierda Más mierda Habida y por haber Vale, ahora Directamente Me voy a pasar del caballero, ¿vale? Vamos a intentar ir directamente adentro Y vamos a pasar del caballero Porque si no Ya sabemos lo que nos toca Si Si al ser posible No me saliera en la puta boca Estoy doné Estoy doné Estoy doné ¡Uuuu! ¡Corre, puta! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí Es la puerta Es la puerta Que vida No tengo balas de nada, ¿eh? O sea Como diga De abrir la puerta Recuerda El consejo viejo Siempre dirigido Mira lo que ha abierto la puerta ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Que no tiro por contigo ¡No! 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 Pero ¿Tú te crees que puedo matar ya al tío este a base de disparitos de mierda? ¡Ah! ¡Que sí que lo hago! ¡No! 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 No se escucha, purísos. Temperatura de inicio en ascenso. ¡Holiputa! ¡Holiputa! Cuida al menos. Vale. Ahí ya. Corte correcto. Vale, ¿dónde está el otro? Detrás de mí, ¿cómo no? ¡Quieren morir! Tío, están muy OP los bichos de estos, eh. Ya me vais perdonando. Pero están muy OP. ¡Uf! No sé qué caras habré puesto, tío. Pero madre de Dios. ¿Y esto por qué me lo puedo coger? Nada, hay que ir a motosierra en esos puntos, ¿no? Parece ser. Vale. Vale. Vemos el corazón. Oh, motosierra, tío. Vale, ya tengo una motosierra ahí. Vale. Vale. Perfecto. Más. 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 Ahí va. Vale. No, no, no. No esto. Veo. No, no. No sé qué. No lo estoy, ya. Hasta aquí, ya está aquí mi primo Sin munición ¡No! No tiene munición ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que me quedo pillado! Que no me puedo mover No me puedo mover Yo que no me puedo mover Me cago en la puta Que estoy... ¡Ajá! Que estoy estacado ahí Que no me puedo mover A ver desde donde quieren que empiece ahora Amenaza demoníaca reducida en un 50% Vale, está bien, está bien Este punto me parece bastante óptimo Vale, no voy a gastar entonces la... La otra Vamos a intentar limpiar simplemente con esto Vale, salud Vuelve Necesito más salud, eh No sé si os habéis dado cuenta Pero estoy en la mierda Si no os habéis dado cuenta Pues ya os informo ¿Para que había más? Sí, sí, sí Perfecto Con 15 de armadura y 62 de vida Ya me vais disculpando, eh Pero que me da a mí Que me van a reventar el orto Pero una cosa basta Vale, en cuanto rompamos eso Se va a liar aquí el petate Así que vamos a intentar equiparnos Lo primerito de todo Vale, por ahí va a ser por donde voy a intentar huir Así que Ni tardar Va a cerrar la puerta, ¿no? Vale, ok Hacen todo lo que puedas Hacen todo lo que puedas Vale, vámonos, vámonos, vámonos Para atrás, para atrás El regalo final es el caballero, ¿vale? Yo no suelto lo suficiente Como para engancharlos desde abajo Vale El regalo final es el caballero Así que Vamos a aguantar Vamos a intentar hacer las cosas con calma En movimiento Todo ese tipo de cosas que nos han contado Vale, ahí ya ha salido Ven, ven Sí Vale, ya sabemos cuál es el truco para los caballeros Utiliza una puta Ven, la segadora esa Y ya está Oh, el automapa Ahora Por fin Maravilloso A ver, ¿dónde estaba esto? De facto A ver, ¿qué es lo que dice el monstruo? Por cierto ¿Dónde está? El caballero del infierno El caballero del infierno es una bestia imponente Criada para combatir en las entrañas del infierno Esta bestia diabólica Son los gladiadores de la horda demoníaca Avanzan de forma implacable hacia su objetivo Estampando sus enormes puños contra el suelo Para crear ondas de choque Que aturden a sus rivales Y los dejan vulnerables A los devastadores ataques cuerpo a cuerpo Las poderosas piernas de los caballeros del infierno Les permiten saltar grandes distancias sin esfuerzo Y acercarse rápidamente a sus enemigos Es algo que hemos comprobado ya Vale, este será el pase azul, ¿no? Vale Y punto de control alcanzado Adiós Y nos tiene que quedar la puta batalla al final Vale Este es Ya sé dónde estoy Uop No Bien Ahí, perfecto Bien Ya está Conseguimos esto Y nos vamos por aquí Y aquí a la derecha está Está la entrada del pase azul Un caballero ¿Lo habéis visto? Ven, ven No Sin munición, primo No Que solamente puedo matar a uno de estos Se quieren morir Tío, que verdad Que me ponen nerviosísimos los tíos estos Uff Punto de mejora de armas Es lo mínimo Que me des un punto de mejora de armas Es lo mínimo, tío Que me tenías que dar Lo vamos a guardar El punto de mejora Creo que con este tengo tres Y se tengo Ay, mira Me han dado el 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 logro ese Uff Madre de Dios, tío ¿El fusil de asalto? Sí, es el fusil de asalto Normal Vale Tengo tres puntos de mejora de armas Que esto es Aquí Podríamos Las balas disparadas al hacer zoom Causan daño adicional con tiros a la cabeza Esto me interesaría mucho Me interesaría mucho porque Puedo intentar por lo menos Bajarme Bajarme a los enemigos con eso Ya está llenado Recarga Ya está llenado el funcionario de desmembramiento y muerte accidental Jessica de recursos humanos puede cuidar Vale, vamos a mediar primero Pues hay que limpiar ¿La ves? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Si con una pala no vamos por patas Aquiles ¿Qué es lo que nos hace? Si con una pala no vamos por patas ¿Dónde? ¿Dónde? He disparado, ¿verdad? Vale, doné Vale, arriba, arriba No, 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 salud de casa no, salud de casa no, por favor Dame vida, vale, gracias Que Dios te lo pague, muchos hijos Y enfermedades venerias Vale No, mi primo, mi primo Vale Dios mío, gracias Papá No quisiera gastar Están en los pavos estos, tío Este tipo de munición Ya has rellenado tu formulario de desmendramiento de muerte accidental Por favor, papá Gracias Vale, ya está, ¿no? Venga, vamos a activar la turbina esa ¿Cómo puedo sufrir tanto, tío, con este tipo de juegos? Mira, aquí hay de arriba, ¿no? Gracias por agarrarte Vale, ya sé dónde estamos I know that place Hay ahí más munición Voy a cogerla Porque creo que la necesito No Vamos a ver si activamos la turbina esa, mágica Se va a liar pardes Está subiendo la música Lo estáis notando, ¿verdad? Esto lo sabía, esto lo sabía ¿Pero qué haces tú ahí? Puto loco Estoy quemando o algo No me puedo mover ¿Por qué? No quiero, caballeros No quiero, caballeros Joder Recuerda El consejo viejo siempre dirigido ¿Dónde se activa la puta turbina? Quiero activar la turbina Irme de aquí A 170 metros Por culo Venga, vamos Concentra a G Y entre A esa se accedía ¿Por dónde se accedía esa, tío? A ver, por aquí no es Ahí entra Aquí estamos Ese es el punto del principio Por allí era, ¿no? Oh, ya se ha abierto este punto Vale, vale, vale ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Por qué flotan cosas? Atención Temperatura de lucio Niveles críticos Ah, turbina Dale, primo Ya está, ¿no? Vale, se me cierra aquí Como un puto cussy Me puedo ir cargando Lo que se me vaya poniendo Un poquito por medio Aprovecha el bug Disculpadme si no hablo, ¿eh? Pero es que Entender que mi grado de concentración Ahora mismo Es soberbio Me escondo yo y todo Detrás de la cámara No No Vete de ahí, primo Vete Bueno, vámonos, vámonos Venga Vamos a coger un arma de estas Mueras, coño Gracias, papá Venga La escoputa La escoputa ¿Por qué no coge la escopeta? Estoy sufriendo, tío Estoy sufriendo Estoy sufriendo demasiado No debería estar sufriendo De verdad que no No me puedo ir todavía Que queda Vale ¿Ya? No Viene, viene, ¿eh? Quiero ir a la escoputa, tío Porque ahora, vale Gracias Muérete Dame algo de vida Muérete Y dame algo de vida, por favor Ya tenemos ahí a otro A otro megaboss Dos, además Claro que sí, hombre Como con uno no es difícil Tome dos A mí me daban dos Y cago en la leche Y no tengo munición, ¿verdad? Claro que no Pila ¿Eso pilla? No, no pilla Podría aparecer, pero no Queréis morir Es injusto, tío Es injusto Es muy injusto esto Estoy sufriendo Inicia el nuevo proceso La primera parte me la he hecho aquí como un pussy ¿Sabes? Si han munido las puertas Te las he hecho aquí como un pussy No hay Mestorita, por favor Quiero encargarme primero de aquel Que es el que para mi gusto Más daño me puede hacer Pero que parece que es inmortal Por alguna extraña razón Vamos pa'lante, tío Vamos pa'lante Ya voy jodido de vida Ya voy jodido de vida Y no he empezado Me queda de esto Me queda para Intentarlo con uno Pero yo creo que no lo voy a matar Se va a parar antes la motosierra Madre mía Me ha muerto en el aire Por favor Sigue, sigue Tú no te pares Sigue corriendo pussy Viene detrás de mí, ¿verdad? Ya está ahí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No sé lo mismo dónde está Ahí Vale Vale, más o menos Si voy saltando Y voy evitando su carga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo Vale, por la derecha Va A por él Vale Dos más quedan Dos más quedan, ¿eh? De esos Venga Dame cosas, por favor Vale Armas Eso siempre gusta No han salido No han salido Lo he oído Pero no sé No han salido Un poquito Ahí están estos Si consigo que no se me mezclen mucho Quizá podamos hacer algo Voy a intentar cargarme con la escopeta a los pequeñitos A estos Dame vida Dame vida Por Dios Dame vida Dame vida Me cago en la leche Salud de casa Dios Que estoy en la mierda Madre mía Vale Me quedan los tochazos Mira, mira ¿Qué viene por aquí? Podría intentarlo, ¿eh? Vale, bien Uno no lo hemos quitado Vale, venga, venga, venga Me queda otro Vamos ¿Dónde está el otro? No lo veo, ¿eh? No lo veo Ahí Ya no Hasta aquí es donde hemos llegado antes Tiene que ya ha volvido ¡Yo! La temperatura del núcleo se ha estabilizado ¡Uff! Soy un pussy Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca Podría ser alivía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uff, madre de Dios ¿Cómo he sufrido en este...? Mira, ya me caigo ¿Te imaginas que me he matado ahora? ¿Me he matado yéndome? ¿Por qué no me puedo enganchar ahí? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que lo prohíbe? ¿Qué pasa? Uff, madre de Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Of! Un poquito de mejora de estos Punto de control avanzado ¿Lo voy a dejar aquí, tío? ¿Cuánto llevo? 51 minutos Ya ves Ya está ¿Ya está? No Voy a escucharlo Autorización Olivia Pierce Alfa 4-0-2 Me ha bloqueado Doctor Hayden Toda la energía Desviada Doctor Hayden Está intentando abrir el portal Entre nuestro mundo Y el de ellos Te acabas de liar, parda No podrías haberlo salvado De todos modos Esta vieja chocha Ya me puedo mover Esa es la fusión del núcleo Completada Vale Olivia es la única Que puede controlar el sistema Tendremos que desactivar La torre Argent manualmente Desde la superficie Ya está, ¿no? ¿O qué? Hay que estar hasta el día Del juicio final Definito Está bien, chicos Lo dejo por aquí Y no he encontrado Ninguno de los dos objetos De coleccionistas Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao